El municipio de San Carlos realizó la entrega de su propuesta para la construcción de uno de los parques educativos que dará la gobernación de Antioquia. El viernes 26 de octubre, la directora de Educación del municipio entregó los documentos necesarios, en donde se argumenta cómo impactará esta obra en el Plan Educativo Municipal. Las posibilidades a que haya una buena educación dependen de estos espacios que se generen. Asimismo, se realizaron jornadas con estudiantes, profesores y líderes para juntos construir la propuesta académica, cultural y científica del Parque Educativo, evidenciando los retos que asume el municipio en calidad y acceso a la educación básica y superior. Como siempre le hemos dicho, la educación siempre tiene que ser el motor de desarrollo de los pueblos. San Carlos se merece un parque educativo porque es un municipio que ha mostrado, que ha tenido la valentía de superar, de salir adelante a pesar de tantas dificultades, de saber montar procesos, de trabajar convenios, porque es una comunidad bonita, porque la gente tiene todo el sentido de pertenencia y el amor por su tierra, porque queremos que este parque se quede en San Carlos definitivamente para crecer más y proyectarnos más a nivel nacional, departamental. Estudiantes, maestros, concejales, funcionarios públicos y líderes comunitarios apoyan esta iniciativa y seleccionan como el lugar de construcción el antiguo Palacio Municipal, ubicado en uno de los extremos del parque principal. El parque tendrá aulas para formación, espacio de ciencias, tecnología y emprendimiento, aulas multifuncionales, espacios deportivos y la escuela del maestro. El jueves 22 de noviembre se conocerán los resultados de la gobernación de Antioquia luego de una evaluación en donde el 70% será la calidad de la propuesta educativa y el otro 30% valorará la ubicación del parque educativo.